como saben tiene unos días que se terminó o mejor dicho fue el gran final de esta gran telenovela que es la usurpadora a las tres y media y pues ya Televisa ya empezó a promocionar esta gran telenovela del 2009 hace 15 años que se estrenó en las estrellas y en este 2024 regresa a esta gran telenovela que es hasta que el dinero no se pare y pues hasta que el dinero no se pare pues es una telenovela del productor emilo la rosa es una adaptación de la telenovela colombiana hasta que la plata no se pare escrita por fernando gaitán y pues a cada vino sustituir a la telenovela un gancho al corazón y pues tuvo un total de 227 capítulos duró casi un año al aire le fue muy bien el número rebasó los 30 puntos de reing a las 8 30 incluso le ganó a la telenovela estelar de Televisa la de las 9 30 como sabemos Televisa tiene su barra de telenovelas que tuvieron gran éxito de una 30 a 3 30 y pues ahorita que se acaba de terminar la telenovela esmeralda ahí transmiten puros éxitos y hasta que el dinero no se pare pues estaba protagonizada por pedro fernández e itati cantoral y con las tentaciones antagónicas de lucelina gonzález harry gaitner y víctor noriega y pues aunque mucho se dijo que el productor Emilio de la Rosa iba a regresar con ese gran refleto de Gutiérritos no ha regresado a las telenovelas su último proyecto a las 8 30 fue Amores con Trampa que durante la transmisión de esta gran telenovela falleció el gran cantante Joan Sebastián que tenía el tema de la telenovela y como saben este 18 de octubre a la 1 30 en sustitución de por ella solleva va a regresar el chavo del 8 como sabemos tenía muchos años que estaban en un pleito legal con Florinda Mesa y por eso no se había transmitido pero ya ahora sí regresa a primera univisión y ahora a méxico y pues como saben ya se había anunciado que la telenovela que iba a estar a las 3 30 era amor real pero tuvieron que haber cambios de última hora y pues acá llena de amor y protagonizada por Ariadne Díaz y Valentino Lanús fue la telenovela que sustituyó hasta que el dinero no se pare en el 2009 pero bueno cuéntenme si les gusta la retransmisión de esta gran telenovela y recuerden pues que tengo varios videos acerca de estas grandes telenovelas retransmitidas ya están en mi canal por si quieren ir a verlo y si les gustó el video denle like denle click en suscribir y activen la campanita de notificaciones síganme en mi Instagram que es Pablo y en Bajo Manriquez8 y también estoy en TikTok con PabloTMTZ8 gracias por seguir apoyándome para seguir creando contenido ya tengo tienda lena para productos y brochear y llamados a toda la república mexicana ahora sí me despido nos vemos en un próximo video